Dos ruedas, un legado. La familia Chape es parte importante del motociclismo en Chile y hoy, el más pequeño de la dirastía, quiere dejar su güey. Martin Chape tiene 18 años y registra un palmarés que ya lo quisiera un veterán. Las pistas de Argentina y México le han entregado un rosa internacional fundamental para la alta competencia. Estando al nivel de los competidores de alto rendimiento, estamos a mucho mejor nivel, somos más competitivos. Y nada, siento que estoy en una bonita etapa donde lo estoy pasando bien en lo que estoy haciendo y tengo buenos resultados. Una carrera en proyección que tiene a su familia como pieza clave en su desarrollo. Gracias a mi padre que tengo memoria que ando en moto y eso a la hora de subir más arriba de la moto me ayuda mucho. Me siento muy cómodo y nada, el tema de la familia es bastante grato porque compartimos todos la misma pasión, la misma alegría. Con un desplante y personalidad que asombran, dice no estar para desafíos pequeños y se fija en metas altas. Es ganar en México, ojalá que llegara a ganar en Argentina, lo cual es bastante complicado porque el nivel es muy alto, pero si se entrena y se sube el nivel lo suficiente se puede lograr. Y todo esto como un objetivo de tener el nivel necesario quizá para ir a Europa el día de mañana o Estados Unidos. El oriundo de Curacaví reconoce también como gran referente a su hermano Maxi, quien triunfa en el duro circuito europeo. Maxi está donde tiene que estar según todo lo que ha hecho a lo largo de su vida, todos los campeonatos que ha recorrido, todas las carreras que ha corrido. Gracias a que está teniendo buenos resultados y sigue avanzando, está haciendo historia y no hay uno más. Martín viajará este martes a Misiones Argentina para correr una nueva fecha del Campeonato de Velocidad del Paistras Andino. Siempre con el objetivo de seguir dejando el nombre de Chile y los Chaves en lo más alto. Misiones Argentina